Buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Eternal Sonata, capítulo número 12. Hemos hecho un par de fotillos para conseguir un poco de dinero y hemos estado explorando un poco para ver si podíamos cambiar a Legretto como personaje principal, pero no se puede. Así que vamos a continuar por las colinas. A ver qué pasa. Caballito, llévame. Se puede descansar gratis y aparte dice que el edredón tiene unas plumas de oca o algo así, muy buenas. Así que mejor que mejor. Vamos a seguir. Sí, hemos hecho un par de peleitas fuera de cámara y hemos subido de nivel. O sea, hemos cambiado el equipo y ahora tenemos a Beat y a Polka porque está con Beat haciendo algunas fotillos. Y cuando lleguen al nivel 17 pues los cambiaremos y ya está. Chocolote raro, este objeto ya nos lo daba algún monstruo, no me acuerdo a cuál era. Creo que puede ser una de las cabritas verdes o el murciélago. No lo he visto. A ver, le toca a Frederick. Vale. Bueno, al menos la ha empujado, bien. Hay que ver que de lado no nos podemos proteger. Maldita cabra. Mientras que no se transforme en nada raro. Uy, cuidado. Ay, no puedo protegerme. No, las cabritas no, porque... A ver. Necesito cambiar. Uy. Venga, fuera. Maldita. Esa, las cabritas son luminosas, entonces no pueden cambiar de apariencia. A las dos. Ah, y la cura terrenal, eso, cura a los que están alrededor suya, ¿no? Pero a ella no. Pero a ella no. Ese detalle no lo sabía yo. Ah, bien, a las que tienen dos, si quieres. Bien, bien, bien. A ver si le puedo dar con las dos. Bueno. Una, una muerta. Hostia. Cabra mala, cabra mala. ¿No toca a mí? Ah, no, la cabra. Vale, vale. El siguiente soy yo y te vengaré. Esta es la cabra. ¿La han curado algo? No. ¿Cómo hay? Ah, pues nada. Ahí, bien. Y te curas a ti, claro, porque la otra no te afecta. Ay, que no me voy a llegar. Ah, y tenías que haber utilizado la cura, ¿no? Uy. Intentaba llegar con el golpe de Jarnak, pero no he podido. Bueno, cabra. Ahí, bien. Pues entonces ya se lo carga. Sí, ya creo que se muere ya. Sí, sí, sí. Dos golpes. Con la sombría. Ah, y sube... El pequeño. De nivel. Aprender algo. No. Vale. Pues voy a cambiármelo por arpa. Que por ahora es una de mis favoritas. Este es el único camino disponible, ¿no? Vamos a intentar evitar algunas batallas, porque para eso entrenamos fuera de cámara. Exacto. Ahí podrás fuerte, no sé qué, ¿no? Ay, mira, hay un señor aquí. Hola. Ah, hola. ¿Estáis de viaje? Yo también. Habéis subido por esa colina con este tiempo. Estoy subiendo a chorros. Buf, vaya. Eso es leche de cabra, ¿verdad? ¿Podrías beber un sorbito? Pues otro intercambio. Ah, qué refrescante. Muchísimas gracias. Esto es una cosa que compré en la ciudad del Conde Valls. Os lo doy a cambio. Oh, hucha de cerdito. Vale, pues a ver, ¿quién quiere una hucha de cerdito? Yo quiero una. ¿Me la das? ¿Qué me da a cambio? Nada. Vale, vale. Cuidado con la cabra. Dale otro objeto. Tan graciosa la llenurita esta. Trébol de bastos. Bueno, venga, vamos a evitarla y a ver cómo es la ciudad. Que por fin llegamos a una ciudad que supongo que será grandecita. Oh, el puente. Qué chulo. A ver si pudiéramos hacer en como un episodio especial una comparativa de los objetos en su nombre en inglés y en español. Para ver un poco así algunos cambios. Como los nombres de Arpa y Viola. Y Viola, o sea, sí. Y sí, pero así algunas curiosidades del juego. No, cabra. A ver cómo se llama esta cabra. Vale, Murcia Oscuro. Vale. Madre mía, cuántas... Se ha transformado ocho veces. A ver si le puedo dar menos... Hay un golpetazo, bueno. Vale, Verde Eterno. Se llama la cabra. Toma ya, bien, bien, bien. Hay que entrar a lo oscuro, que entrar a lo oscuro. No, no, da tiempo. Te cura un poquito, tío. Bueno, a Frederick. No sé si tenés que haberlo hecho. Mierda. Hay algún enemigo que aparecen tontillos a los pobres, ¿eh? Uf, quito ochocientos. No se decide si transformarse o no. Antes le eché una foto a... Ya estamos en oscuridad. Ah, el enemigo transformándose. Creo que el golpeo es con una pega hacia atrás, así que igual le doy alguno. Sí. Genial. Vamos. Tiene oscuridad, sí o sí, la pobre Polka. Ah, no, tiene lentitud. Pero como está Frederick, bueno, estamos también en hierba. Madre mía. Ah, listo. Bien, bien. Y sube Polka. Perfecto. Podrías cambiarla por... Bueno, ahí necesitamos a alguien que cure, ¿no? Bueno, yo... Frederick tiene un ataque que cura. Sí, yo también tengo uno, así que vamos a cambiarle... A cambiar a Polka por alegreto y así acabamos mucho antes las batallas. Intenta esquivar a la cabrita, pero es que son demasiado rápidas. Ahora bien. Oh, por ahí hay un cofre. ¡Cofre, cabra, déjame! ¡Cago en la leche! Ahora empezarán ellas. Sí, empiezan ellas. Venga, que gastes tu tiempo corriendo. Bien. Sí, pero esa no creo que lo pierda. Yo estoy al lado. Ah, ¿no? ¿En serio? ¿Son tontas? No. Uy. Esa no. Te ha escuchado tarde. ¿Y esa? Esa sí. A ver si puede golpear a las dos. Sí. Bien, bien, bien. ¡Vuala! La he empujado. Te la he pegado a ti. ¡Ay, bien, bien! Hazle... ¡Ay, qué pena que me hacen la oscuridad! Si no el golpe de ese, el otro. Sí, el de Jarnath. Pero como son iluminadas ellas, pues poco puedo hacer. Venga, a ver. Remata la cabra. ¡No! ¡Ay, qué pena! ¡Quebranta huesos al aire! ¡Chum! Pues nada. Se lo está pensando. Diendo, ¡ay, que me muero! Se le había puesto la carne de gallina. ¡Uy, que tiene! ¡Tiene veneno! Deberías curar a... Bueno, yo también debería curaros a todos. Pero a ver si puede rematar a la cabra. Sí, ahora tú estás en luz. Así que bien. Y vamos a matarla. ¡No! Ah, bueno. Bueno. Sí. En realidad lo que he buscado es matar, ¿no? Bueno, a ver. ¿Mostaz de infernal? Mostaz de infernal. A ver esto si es algún tipo de... ¿Objeto? Tiene el mismo icono que el... A ver. Trompeta de ángel. Ahí está. Aumenta el poder de ataque. Se reduce la defensa. Con un solo bocado se calienta todo el cuerpo. Bueno, pues ya lo sabemos. Interesante. Quizá para algún jefe. Pero bueno, realmente no nos está costando mucho las batallas. No. Excepto, cuando hay un cambio, entonces nos cuesta adaptarnos. Como ahora que hemos subido el nivel de batallas, ¿no? De grupo. De grupo, eso. Mira, pues aquí está la ciudad ya. Bienvenidos a Forte. Más o menos. ¿Dónde hay lagartijas a casco porro? Yo creo en todo el juego, ¿no? Guardias. Tiendas. Y más tiendas. Forte City. Ciudad de Forte. Ciudad de vacaciones, dígame. Se está haciendo muy tarde. Venga, una posada. Sí, tienes razón. Ya han debido de terminar por hoy todas las audiencias públicas con el conde. ¿Puedes asaminar la ciudad? Supongo que por hoy habrá que dejarlo. Siempre podemos volver al castillo por la mañana. Venga, busquemos una posada donde pasar la noche. En la misma cama todos juntos. Como somos pocos, somos cinco, ¿no? Yo creo que alegreto quiero dormir con Polka. O al revés. Y no lo ha querido decir. Ahí tenemos un punto de guardar. Vamos a hablar aquí con la gente. A ver, chaval. Por fin he terminado de trabajar. Por fin libre. No me llevo muy bien con mi jefe. Siempre me está dando montones de tareas imposibles. Se piensa que jamás podré acabarlas todas. Me vuelve loco. Pero no me voy a permitir que se salga con la suya. He conseguido terminar todo en un día. Se va a enterar. Ha, me siento genial. Tú no querrás una hucha, ¿no? De cerdo. Mira cómo anda el guardián. Pues vamos a guardar como siempre. Nunca sé qué decir cuando estoy guardando. A ver. Vale. Datos guardados. Vamos a hablar con el guardia este. Gracioso. Últimamente se han producido rebeliones contra el conde. Las cosas empiezan a ser peligrosas a esta hora del día. Esto sinvergüenza esconde su maldad entre las sombras de la noche. Eso. Ay, ¿habrá aquí algo? A ladrones, carteristas y otros malhechores. Primero disparamos y luego preguntamos. Bueno, bienvenido a Estados Unidos. Bueno. Caramba. ¿Qué hay? Habrá que portarse bien en esta ciudad. Entonces fue cuando le canté las 40. ¿Seguro que está preparado para hacer lo que me acabas de decir? Decir a una mujer que le vas a hacer la mujer más feliz del mundo es algo muy serio. Después de eso puso caray descompuesto y salió corriendo. Normal. Ah, casi se me olvida. ¿Qué hora es? No puede ser. Será una broma. Mi cielo va a llegar a casa en cualquier momento y yo sin preparar la cena. Y se va. Tranquilita, ¿eh? O sea, tiene mucha prisa. Se nota, se nota. Estás quedado sola. Habla con ella de nuevo. Las parejas casadas no me dan ninguna envidia. Creo que estoy mucho mejor soltera. Dí que sí. Voy a disfrutar cuerpo, muchacha. Me pregunto qué le habrá ocurrido a las personas que vivían en esa casa. Por lo que yo recuerdo vivía un chico joven y su madre enferma. Pero un día desaparecieron. ¿A dónde habrán ido? Ah, no consigo hacer nada. Parece que mi medicina es cada vez menos efectiva. Y eso que estoy tomando más de la que debería. Bueno, supongo que no debería pasarme. No importa lo bueno que sea. Creo que sospecho que le pasó... Uy, ya me he tomado cinco botes. No, voy a... A la familia que ha hablado. Supongo que si la madre estaba enferma, se tomó demasiada... ¿Cómo se llamaba? La medicina está mala. El polvo de mineral. El polvo de mineral, sí. Entonces se convirtió en un monstruo y los guardias los quitaron de inmediato. A ver, ¿qué dice este? Ay, uy. ¿Estás bien? Mi pecho. ¿Te duele el pecho? Usaré mi magia. Magia, no me toques. Aléjate de mí. Oye. No pasa nada, alegreto. Estoy acostumbrada. Vámonos. Que se muera ahí. Ahí se muera todo. ¡Fuera! Te abaguras quien yo me sé. Hasta la mierda. Júralo para darle por culo. ¿Te imaginas? Encontraré si tomo polvo de mineral. Yo creo que no, ¿eh? Creo que te vas a convertir en monstruo, más bien. Suspiro, he perdido mi dinero. ¿Por qué es tan difícil ahorrar? Cuando piensas que ya casi lo has conseguido, el dinero desaparece. ¿Por qué? Es el de la uchita, ¿no? Mi padre decía que encontraría la felicidad cuando pudiera ahorrar dinero. Sí. Y tú ya se lo entera directamente. ¿Qué da? ¿Cómo? ¿Es para mí? Caramba, muchas gracias. Si meto mi dinero aquí ahora mismo, no se irá a ninguna parte. Estos zapatos son demasiado grandes para mí. Te los regalo. ¿Eraba descalzo o qué? Zapatos veloces. Ay, pero mira, es un objeto. Entonces no sé si podremos dárselo al siguiente, si lo tenemos equipado. A ver, a ver qué hacen. No hace nada. Sí, aumenta la velocidad de movimiento en batalla. Pues... Déjatelo por si acaso, sin equipar. No, vamos a probarlo. Y si tenemos que cambiarlo o lo que sea, ¿no? Pues, no sé. A ver. Este lo he puesto alegreto, para que vaya súper rápido. Eh, ¿cómo...? Eso que llevas ahí es una partitura, ¿no? Qué casualidad, yo también tengo una. Seguro que es una señal. ¿Por qué no tocas una sesión con mi partitura? Adiós. Venga. Qué información, a ver. A sesiones. Si tienes un fragmento o partitura, puedes participar en una sesión con otra persona del juego. Primero selecciona la lista de partitura que deseas interpretar. Tras la sesión se calificará tu interpretación. Vale, partitura. Para participar en una sesión, necesitas un fragmento o partitura. Los fragmentos van de dos en dos. Para encontrar la otra mitad, mira las notas o escucha el instrumento que suena. Es posible que el tono de la música no sea el mismo en el que aparece indicado el fragmento. Es el fragmento. Los fragmentos pueden estar dispersos por todo el mundo. Intenta reunir todos los que puedas. Calificaciones. Una vez finalizada la sesión, recibirás una nota. Obtendrás una calificación mayor si interpretas dos fragmentos a la vez. Hay combinaciones que, aunque son extrañas, suenan bien. Por ello obtendrás un premio especial. Prueba a interpretar distintas combinaciones. Tal vez te encuentres con personajes a los que las combinaciones raras les parecen interesantes. Pues a ver, ¿cómo narice este minijuego? No sé. ¿No puedo escuchar la suya? A ver, es que no sé. ¿O hay que buscar alguna que se le parezca? Dale a la X. Hombre, esta va más al ritmo suyo. Porque marcar... Es que no sé. Bueno, marca la interpreta. A ver, ¿cómo es? Ah, pues... Ah, vale, podemos combinarlas, ¿me entiendes? A ver, ¿qué pasa? Calificando actual. Calificación. Eso. Hola. Sobresaliente. Eso es lo que pasa ahora. Wow, es impresionante. Ha sido una sesión estupenda. Galleta salada EZI. Pues perfecto, hemos conseguido un objetillo. A ver, ¿qué narices es? A ver, los nuevos. Galleta salada y forma de EZI. Su sabor es de lo más vulgar. Mejor esta cosa no creo que podamos equiparnosla ni usarla. Bueno, mejor no vamos a usarla. No, mejor no. Toma ya, es 20 puntos ocupa. Mejor esta cosa... Toma, acumulala, acumulala. Sí, sí. Vamos a hablar con la gente. Ok, este me dirá que me vaya. No voy a... ¿Quiénes sois? Estoy ya, güey. Aquí no podéis entrar los civiles. Me dice lo mismo. ¿Habéis oído? Por lo visto, en fuertes fermatas tienen encerrado un monstruo espantoso. Que vaya, no... Tenían. No lo hemos cargado ya. Habla otra vez con el hombre, por si pudiera interpretar la otra S que tenemos o no sirve para eso. Vamos a probarlo, a ver. Bueno, si le dias que le aquí simplemente, a ver, sí. No, no pega ni con cola. Bueno, a lo mejor has dicho que algunos son... No, no, no tiene pinta. Aprobado. ¿Me dan algún objeto? Oh, sí, no bastante. No. Ah, callita melocotón. Bueno, pues chachi. Ya, según obtendremos más, pues vendremos, supongo que aquí a ver... A ver cuál, aunque supongo que miraremos algún... Algún aquí o algo. Para eso, para saber exactamente cuál tenemos que mirar en qué sitio. Uy. Este hombre no quiere nada, ¿no? Entonces. Pues vamos a continuar. Esto será la posada. Es que no quiero ir a otra taberna. Vamos a ver aquí con el hombro, a ver qué dice. Venga, dame algo para comprarme. Dame algo para comprarme algo de beber, perdona. Es que nunca te cansas. Ah, que es un hombre lo del tendero. Quiero hablar con el tendero. Nada, bueno. Vamos a ir aquí a la taberna, que no creo que sea la posada. Así que podremos seguir investigando, pero... A ver. Es que me ha dicho algo que me ha dejado hecho un mar de dudas, madre mía. Cuando paro a pensar en ello, me siento patético por venir aquí. No puedo perdonarme por haber huido. A ver, el otro. Sé cómo te sientes. El hecho de que te preocupes es la prueba de que estás vivo. El hombre ese que... ¿Te acuerdas la mujer que hemos hablado? Que le dijo... No sé qué y huyó. Pues, ese es el hombre del que hablaban. Lo siento. Uy, perdona. Ese tipo está muy preocupado por algo. Me pregunto qué habrá ocurrido. Sí, él seguramente es la historia... Sí, él de la mujer. Uy, cuánta gente. Uy, ¿se quién es? Punto, punto, punto. Está borracho. Algún día rentabilizaré mi trabajo. Con suerte, me haré rica. Sí, sí. Veo que todo se va mejor. Supongo. ¿Por qué no me aceptan? Podría hacer un buen trabajo. ¿Por qué no me dan una oportunidad? Vale. A ver. Guau, perfecto. Estas cervezas minerales están buenísimas. Madre mía. Todo con mineral. Eso en el polvo, pato. ¿Sabías que la frontera entre este país y el siguiente está justo en la cima del monte Roca? En ese monte hay muchas excavaciones mineras. Y he oído que también están buscando lo que creo que se llaman piedra de mineral en el lago de Forte. Quizás sea nuestro próximo objetivo, la montaña roca esa. Ahí no encontraremos a Onix. A Geodude también. Eh, oh. Parece que podemos escuchar un tema para piano. ¿Qué hacemos? Sí, escúchalo. Por si acaso nos dan una pieza o algo. ¿Mazurka? Su nota para piano es más turca como el personaje. Sí, escúchalo. Por si acaso nos dan una pieza o algo. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está. Supongo que editaré el capítulo para que podáis escucharla mejor, la canción. A ver. ¿Por qué lado tenemos que ir? Antes de entrar en la posada, cuando la encontremos... El peligro acantilado, vale. Revisa todo. Eh, ¿quién se ha dejado esto abierto? Es peligroso. ¿Y si Beats se hubiera caído por ahí? Oh, algún objeto. Ya podría haberlo cerrado a regreto. Venga, el acantilado. Eh, ¿habéis acabado? Un segundo, voy a poner este. Cuando termine esta parte, habré acabado mi trabajo por hoy. Carrito ni nada. Oh, continuo por arriba. Uy. Alejado del acantilado, es peligroso. Eh, ya está. Sí, no podemos. Digo, a ver si hay una segunda. Nos dejan, pero no. Sí, se veía a la izquierda un cono y cinta de esta de amarilla y negra. De peligro. A ver. Por aquí, esto, nada. Vamos a ir por la parte derecha de la ciudad. Jeje, los cubos basura siempre hay algún tesoro. Qué asco, me he manchado la mano con algo pegajoso. Qué será, qué habrá sido. No sé si quiero saberlo. Últimamente me estoy poniendo como un túnel. ¿Qué creéis que debería hacer? ¿Debería hacer ejercicio? No, hombre. No me falta ni que lo jures. Tiene un buen tipo. Venga. Pues... Solo nos queda esto, ¿no? Sí, entras por ahí. Que será la posada, posiblemente, ¿no? Secuencia de vídeo, por lo que veo. Mira, niña. Mira, ligando. Beat. Oh, yo da vergüenza. Maldito Phil, ¿dónde se habrá metido ahora? Mira, que no puede cerrar los brazos a ambos. Si le pillan haciendo el vago otra vez, va a tener problemas. Uy, qué mono, mira. Que parece un Playmobil. Oye, ¿qué pasa? Ah, ¿querías pasar la noche? Mira el reflejo en el suelo. Se supone que mi amigo Phil tendría que estar aquí en el mostrador, pero no lo encuentro por ningún sitio. Conociéndole, quizás se haya ido a jugar a la ciudad. Pero la madre de Phil es de armas tomar. No quiero ni pensar lo que podría pasar si descubre que Phil está haciendo el vago. Mira, Beat preocupado. Dice que ayudarla. Yéndose por ahí de esta manera, casi está poniendo en peligro su vida. No estás exagerando. Los castigos no son más que parte del proceso de aprender a comportarse. No es tan sencillo. No sabes cómo es la madre de Phil. Si se entera, sería terrible. Ahora lo está escuchando todo. El castigo sería mucho peor que mandarle a la cama, sin cenar, o darle un montón de azotes. Pobrecito. ¿Qué clase de castigo tiene? Alguien lo está escuchando todo. Oye, tengo una idea. ¿Podríais ir a buscar a Phil por mis, chicos? Mientras que luego la posada sea gratis. ¿Por qué nosotros? No tapen al pobre Phil. Por favor, id a buscarle. Les salvaréis la vida, literalmente. Ahora dirá Beat, venga, vamos a ayudarla. Venga, venga. Está bien, creo que podemos ir a buscarle. Se está haciendo muy tarde, así que supongo que no habrá salido de la ciudad. O sí, quién sabe. Espera un descuento mínimo en la posada. Ya cena gratito. A ver si hay algo por aquí. Oh. Uh, hay algo en el suelo. Oh, lo hemos robado. Sin dinero, bien, bien, bien. Uy, hay que poder entrar por aquí. Róbale el dinero del monstruo 2 también. Venga, siguiente, que pase. Uy, ¿he visto la interrogación o no? No. Habla con la niña. Por favor, Budka da Phil. Se llama Koto. Koto de caza. Ese Phil, ¿a dónde habrá ido? Pues... Vamos a guardar y luego buscamos a Phil en el siguiente capítulo. Ok, que no tenemos ni idea. Supongo que habrá ido al acantilado, ¿no? Que no habrá dejado pasar. Tampoco hay mucho sitio donde ir. Porque detrás de esto solo está Hanon. Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado este capítulo. Ha sido al menos un poco más ameno. Y continuaremos en el siguiente. Así que... ¡Hasta luego!